hey que onda gente bueno este vídeo va a ser súper rápido sólo para explicarles la manera más fácil de o sea de poder sacar esos 100 bullas que arena recién sacó en ese evento supuestamente creo que esa es el pañuelo de repente sea muy exclusivo así que nada le voy a enseñar dos trucos de cómo conseguir los 100 bullas más rápido 100% real nada fake hermano no te deben engañar así que el primer truco se trata de entrar aquí en dolor de escuadras vas a entrar así rápidamente y salirte o sea entrar y salirse esto no te va a funcionar a la primera tienes que ser como las 34 partidas así pero va a ser así súper rápido creo que te conviene que entres a una partida y salgas ahí para el tope porque si te quedas ahí a jugar una partida te durará cinco o seis minutos por ahí así que es la manera más rápida y a la hora que estás viendo este vídeo debes de hacerlo al toque porque la arena de repente elimina este embujo truco como quieras llamarlo así que nada acabo de poner acá más rápido como dentro de la partida y salgo Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, aprovecho ese truco al máximo antes que arena lo elimine o algo así. Así que nada.